Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Sara y como ustedes saben, este día salió Operation White Noise, que es la última temporada del año 2 de Rainbow Six. Y me gustaría en este video mostrarles todos los secretos que hemos encontrado, me refiero a un amigo y yo. Así que espero que lo disfruten y vamos a pasar con ellos. El primero tiene que ver con una fecha de cumpleaños, tiene que ver con el 20 aniversario de Ubisoft Montreal, que este estudio específicamente allá en Canadá se fundó hace 20 años y es el encargado de algunas franquicias muy importantes dentro de Ubisoft, una de ellas pues Tom Clancy's, o sea Rainbow Six Siege, una de ellas. Y en esta cocina vamos a encontrar un pastel de cumpleaños con el logotipo de Ubisoft, también con estas velas que nos dicen que son 20 años los que tiene ya este estudio, así que felicidades a Ubisoft Montreal y pasamos con el siguiente easter egg. Este secreto, por cierto, es mi favorito, pero no lo dejé para el final porque el último tiene más pasos, ahorita van a ver a lo que me refiero. Y para poderlo encontrar tenemos que llegar a esta habitación, más o menos voy a ponerles algunas referencias para que puedan llegar a ella. Que debo de mencionar que este mapa me ha parecido muy muy confuso, de verdad que me pierdo, aunque no lo he jugado mucho, únicamente pues en lo que hemos estado buscando, los secretos y demás, pero pues me he perdido. Pero bueno, vamos a llegar a este lugar y vamos a encontrar esta caja, lo que estamos buscando es una habitación secreta, entonces vamos a golpear esta caja por la parte de arriba para que nos revele un pasadizo especial para el dron. Y ya de aquí no hay pierde realmente, lo único que tenemos que hacer es seguir el camino, aunque antes de esto es importante que brinquen encima de los libros para que los hagan a un lado, para que se revele el pasadizo secreto del dron. Y ahora sí, pues ya nada más es llegar hasta el otro lado, a la habitación secreta. En lo personal, amigos, puedo decirles que este es mi secreto favorito de todo el juego. En dado caso de que no hayan visto los mejores easter eggs de todo el juego en general de Rainbow Six, se los voy a dejar abajo en la descripción. Pero bueno, ¿por qué me gustó tanto? Pues por el hecho de que estamos viendo la portada del juego, si ustedes se fijan, están los operadores. No sé, tiene como la estructura muy muy bien definida, pero esto es porque lo que da el origen a la imagen es esto que está acá de este lado, es una lámpara y es un sujetalibros. Y como pueden ver, dice, bueno, no dice Rainbow Six, pero está el logotipo, está el 6, están los operadores. Y se ve muy padre, la verdad. Y bueno, amigos, por último, para este video, me gustaría enseñarles algo muy especial también, porque no sé cuántos de ustedes sabían esto, pero Ubisoft sacó a la venta unos chivis, los chivis que son los amuletos para las armas, los sacó, pero a la venta en la vida real. Entonces hay 5 de ellos, es Tachanka, es Montaña, es IQ, es Ash, y me falta uno que es Smoke, me parece. Ajá, es Smoke. Y cada uno de ellos, amigos, está escondido en este mapa nuevo, en Mock Mewk. Así que, pues, los voy a dejar con esto que sigue, que es la localización de cada uno de los chivis, con un poco de música de fondo. Pero ahorita yo aprovecho para despedirme, amigos, nada más recordarles que voy a subir las guías de los operadores, voy a subir más contenido de la nueva temporada, para que, pues, no se preocupen por eso. Es que sé que algunos me han preguntado y quería comentárselos en este video. Gracias por haberlo visto y nos vemos en el próximo. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!